Continuamos en Conexión Sur para hablar de deportes, está ya con nosotros nuestro especialista Ezequiel Martino, le damos la bienvenida. Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal José? ¿Cómo le va? En el día de hoy vamos a hablar de muchos temas relacionados a la página deportiva, pero uno de ellos va a ser el de fútbol, porque se ha jugado una nueva fecha de primera división, ya han pasado algunos días, muchos se ha hablado de lo que ha dejado el clásico de Avellaneda, pero de todos modos siempre hay algo más para agregar. ¿Cómo has visto independiente a Racing, Ezequiel? Ha vuelto el clásico de Avellaneda y se ha agrandado la paternidad, dolorido lo digo en este momento, pero ha pasado a 23 partidos la superioridad que tiene Independiente sobre su clásico rival. Algo duro. Pero hablando de lo estrictamente futbolístico, más allá de las chicanas y de las cargadas, me parece que desde mi óptica, Racing, el partido lo perdió el mismísimo Racing. Totalmente. Independiente, si bien marcó dos goles, creo que si Racing apretaba un poquitito podía haberlo empatado. Comenzamos que fue un partido mediocre, donde los equipos no se buscaron mucho, Racing arrancó muy bien el partido, los primeros 10 minutos ha marcado la diferencia, Milito ha hecho un gol, luego se lesionó, se ha desgarrado, tiene para tres semanas de inactividad, y luego creo que los goles se los hace Racing, entre la defensa y el arquero, ahí está el resultado. No puedo entender todavía cómo los centrales de Racing no pueden cerrar dos jugadas, casi dos jugadas idénticas, de centros llovidos al área, y un central que entrena todos los días, a veces te entrena a doble turno, puede llegar a errar esa pelota. Usted lo dice con conocimiento del causa porque es defensor, lo dice por eso. Yo juego lateral igual, pero sí, sí, no puedo entender cómo un tipo que entrena todos los días, no puede cerrar una pelota o quede enganchado en una jugada, donde habilita a tres jugadores de independiente, porque eso se practica, no es algo que sale porque sí. Pasa y debería de mejorar ese aspecto entonces la academia. Ganó Boca, sorpresivamente. Cámara, el técnico. ¿Qué me va a decir? No, no, eso. Tengan cuidado de lo que me va a decir. Increíble cómo corrió Boca el domingo contra Vélez, eso le iba a decir. No nos callamos el programa anterior porque decimos, vamos a hablar luego de lo que pasó con Boca. Fue una cama, ¿qué pasó? Chávez. Mire, por lo menos es sospechoso, por lo menos es sospechoso. No sé si fue como se hizo habitualmente una cama, pero ¿qué me iba a decir de Chávez? ¿Con qué chica no me quiere correr? No, 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 estaba pensando Chávez, cama, central lo que pasó estos días con Chávez, con las fotos de... Sí, pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo deportivo, nosotros hablamos de deporte. Igual corrió, corrió mucho Chávez, el domingo hizo un golazo. No me quiera correr por izquierda, Martino, con ese tema. ¿Qué le parece? Bueno, Messi va a jugar entonces en la selección, hablando de otro tema, ¿no? Sí, Messi va a jugar. Hubo rumores de que Messi iba a dejar la selección. Yo a Messi no lo entiendo a veces. No entiendo, pero bueno. ¿Y qué te parecen las críticas de Caruso Le Marti para con Messi? No sé si las has escuchado, alguna vez has dicho de que si querés jugar una final de la Copa del Mundo, te tenés que matar, no podés dejar que te pasen por encima. Bueno, en fin, siempre lo criticó Caruso Le Marti. Bueno, yo creo que pienso muy parecido a Caruso. Es un trigo santo de mi devoción. Bueno, nos ha salvado, así que... Nos sorprende Ezequiel Martino. ¿De fútbol hay más para agregar? Tenemos la fecha de este fin de semana, si le parece. Bueno, a ver. Bueno, San Lorenzo va a jugar de visitante contra Central a las 15.15 el sábado. Banfield va a recibir a Independiente el mismo sábado a las 15.00. Buena información para nuestra cámara que es fanático de Independiente. Estuvo mandando fotitos. Durante el Clásico. Sí, no selfie, pero fotitos en vivo y en directo con mensajes muy subidos de tono. Muy subidos de tono. Racing Lanús el domingo a las 17.15. River Tigre el puntero del campeonato, que es el equipo más regular. Está jugando muy bien, ha hecho goles de gran factura. Y Boca va a recibir, Olimpo mejor dicho, va a recibir a Boca el domingo 21.30 horas. Como siempre le recordamos a la gente que nos mira, a los vecinos, si nos ven el viernes, por ejemplo, o el sábado, algunos de estos partidos no se han jugado. Y si nos ven el domingo, lamentablemente o favorablemente ya sabrá los resultados, porque este programa, gracias a Dios, se ve viernes, sábado y domingo en diferentes canales. Se va a correr una media maratón, la más importante de Sudamérica. Esto va a ser el fin de semana. Exactamente, este fin de semana, el domingo 7, a partir de las 7.30 horas, se va a alargar desde la Avenida Figueroa del Corta al 7.000, la media maratón de la Ciudad de Buenos Aires, la media maratón más importante de Sudamérica. Aparte la mayana, la carrera de menos altitud, por decirlo de alguna manera, que tiene toda Sudamérica. Con una gran convocatoria, una carrera que seguramente mucha gente del conurbano va a ir a correr. No sé si usted se anima a correr los 21 kilómetros. No, creo que no, a esta altura no. 22.000 personas son las inscriptas. Pero mire cómo son las cosas. Usted el otro día dijo que había corrido dos horas. Ahora dice que no se anima a correr 21 kilómetros. En una parte está mintiendo. Estoy entrenando los lunes bien, no sé cuánto corro. Voy a buscar la complicidad de los televidentes, no sé. No sé cuánto estoy corriendo los lunes, estamos entrenando lindo en La Plata. Bueno, bien. Media maratón, barrancada de Figueroa del Corta, por Libertador, hasta el Obelisco, Diagonal Norte, pega la vuelta por Avenida de Mayo, retoma 9 de Julio, Autopista Ilia, vuelta a Libertador y termina en el mismo lugar. Es la parte de la Autopista Ilia. Créame que le hablo con conocimiento de causa. Es muy dura esa parte. Hay muchos puentes en ese lugar. No es por los puentes, sino porque es una situación de estar como encerrado en la autopista y no saber para... Bueno, obviamente hay que correr para adelante, no hay mucha vuelta. Los inscritos, obviamente, mayores de 18 años, los que compiten de entre 16 y 18 con la utilización de los padres. Menores de 16 años no corren. Estuviste probando cómo es el entrenamiento de los campeones del taekwondo. Estuvimos la semana pasada charlando sobre este tema y sé que vos estuviste realizando la producción de este tema. ¿Cómo entrenan los campeones del taekwondo? Sí, exactamente. Estuvimos haciendo notas en el club en Villa España, en la ciudad de Villa España, de Berzategui, por supuesto, en el Conurbano Sur, viendo cómo entrenan los campeones. Es muy duro el entrenamiento, los campeones. Estuvimos también con el profesor que es muy probable que vaya a jugar, vaya a competir un sudamericano a Uruguay. Bueno, por su perseverancia, no la suya, sino la de ellos, por su forma de entrenar han sido campeones en Italia, ¿no? Sí, han traído medallas doradas, medallas platás y medalla de bronce en diferentes disciplinas, en diferentes pesos. Es así. Esto ha sido todo por hoy, lo que tiene que ver con la página deportiva. Ahora vamos a ver la nota de continuación. Ezequiel Martino, le damos las gracias. Es como siempre, por traernos un montón de información deportiva que nos desazna día a día de todo lo que tiene que ver con la página deportiva, reiteramos, en el Conurbano. Repetimos que, bueno, se sigue jugando el Mundial de Básquet hasta la fecha de hoy, semana por partidos. En la semana que viene le vamos a traer información sobre eso y cómo le va la Legión Argentina. Gracias, Ezequiel Martino. Bueno, así entrenan los campeones del taekwondo en Italia, acá en la zona sur, en este caso en Villa España, ver a Zategui. La verdad que inolvidable la experiencia esa, mi primer Mundial y por suerte pude obtener buenos resultados. Salí segundo en lucha individual, hasta 55 kilos. Llegué a la final impresionante también, bueno, lamentablemente la perdí, pero la verdad que inolvidable. Contanos contra quién peleaste en cada lucha. Hice varias rondas, primero empecé con uno de la India, después pasé con uno de Canadá, después con uno de Inglaterra y terminé con otro de Inglaterra, la final. Salí segundo en lucha individual, hasta 65 kilos, tras hacer cuatro peleas, arranqué peleando contra todo argentino. Salí contra un Checo en la segunda, un Albano en la tercera y una final increíble contra un polaco, la verdad que un tipo de los más fuertes que había visto. Con la selección nacional salimos primeros en forma, en lucha y salimos terceros en rotura de poder. La verdad que, bárbaro. Contanos un poquito, ¿qué es rotura de poder para la gente que no sepa? Sí, bueno, la rotura se divide en dos partes, lo que es especial o técnica y lo que es de poder. Nosotros tuvimos el poder que son roturas con más cantidad de pulgadas en madera para romper y, bueno, se nos dio un tercer puesto, había otros seis, siete países compitiendo y la verdad que fue barba. No, la verdad que es único, ¿no? Vas con la gente que te querías entrenando, con la gente que entrenás y entrenás y te matás, compartiendo un sueño y llegar todos ahí y viajar a lo que es Europa, también fue algo increíble. No, no, la verdad que yo no lo puedo describir. Sí, aparte ver a tu compañero también que lo ve siempre en los torneos de acá, verlo pelear allá es como que se multiplica todo y la verdad es impresionante. Un informe completo elaborado por Ezequiel Martino sobre cómo entrenan los campeones del mundo de taekwondo en el conurbano Bonaire en Jesús. Vamos a ver el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Un pronóstico del tiempo poco prometedor. Para el día sábado, no sea variable. Por la mañana, lluvias y chaparrones mejorando hacia el mediodía. Una mínima de 14, una máxima de 18. Para el domingo, cielo algo parcialmente nublado. Vientos del sector oeste, una mínima de 9 grados, una máxima de 20. Para el lunes, también cielo nublado. Con vientos leves del sector norte, una mínima de 10, una máxima de 22. Esto ha dejado el clima para lo que resta del fin de semana. Estaremos con todos ustedes reencontrándonos dentro de muy poquito nada más aquí en Conexión Sur. Que la haya pasado bien, nos encontramos en cualquier momento.